Hola, este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes desde los capítulos 51 al 53 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Revisemos. El giro epistolar de la novela dirige nuestra atención hacia una secuencia de marcos y perspectivas más compleja que nunca. Vamos y venimos entre la corte de los duques y la de Sancho. Vemos la importancia de la humanidad en la política, pero también vemos cómo la ley en sí misma es un enigma, una especie de paradoja que busca regular la acción humana tanto que se arriesga a provocar la inacción. Estos capítulos también nos proporcionan una mirada cercana al dinamismo social de la temprana España moderna. Las castas más bajas son móviles. La nobleza está en declive. Don Quijote está en el centro de todo esto, atrapado entre Doña Rodríguez y los duques. Finalmente, ¿qué hacemos con la invasión de la isla de Sancho? Como la relación previa que Don Quijote hace entre Clavileño y el caballo troyano, la invasión de Barataria parece referirse al problema morisco. Sancho no puede hacerse cargo de la violenta verdad de la política y se resigna a la oscuridad. Esta extraña metáfora combina la hormiga del prólogo de Rojas de la Celestina con el asno de Apuleyo en el asno de oro. Quédense en esta caballeriza las alas de la hormiga. Lo único que Sancho quiere es tener zapatos normales, lo que añade ironía a su estúpida ley de fijar el precio de los zapatos. Es un trágico final para el sueño de Sancho de gobernar sobre una república feliz. La única solución es el mito de Centinato, regresar a la granja. Dos últimos puntos. En otro reconocimiento a la moral de la novela de Apuleyo, Sancho humaniza a su asno más que en ninguna otra parte de la novela. Las intervenciones de Cidamete Berengeli van en aumento según va proporcionando comentarios más importantes en los capítulos 48, 50, 52, 53 y 54. Como podemos ver, el tratamiento de Cervantes de la cuestión morisca está llegando a su clímax. Hasta aquí el resumen de los capítulos 51 al 53 de la segunda parte. Continúa disfrutando de esta aventura en el próximo vídeo de nuestro curso Descubre Don Quijote de la Mancha. Descubre Don Quijote Descubre Don Quijote de la Mancha